Flying high, trinca, yó, 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 yó Flying high, trinca, yó, yó, yó Flying high, trinca, yó está en la sala Flying high, trinca, yó, yó Flying high, trinca, yó, yó Vuelas harto, nena, sí Once mil quinientos veinte, dice Volaron alto, llovieron posgrados Señores de Greenwich, no nos gustan esos meridianos Apartamos las nubes, la música de clubes Nos encargaron la misión de reformular las actitudes Y a veces todo estorba, y a veces todo es broma Se han partido la loma por jugar con la loba Dicen que llevan puños americanos Por si alguna vez se mezclan con los humanos Como nosotros a la luna Confunden su rugido con nuestro rapeo en la laguna Susurran las olas mientras nos perdíamos en las dunas Igual todo es verdad, y yo con los de las mentiras Un banco no paró durante un freestyle Tantas despedidas que al final dijo nunca más Mira, 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 mira dónde estáis En lo alto del precipicio, mientras se parco en el edificio Y en el quicio dibujamos los círculos Invocando a demonios que dejaron en tierra discípulos Preguntándonos por qué es todo tan ridículo Porque hay versos podridos, de que pa' el rollo mito Porque hay gente que no tiene ni pan Porque es incómodo cuando a alguien le da por preguntar No estamos manchados por esta sociedad Nos conocen por ser únicos y no llevar disfraz 1-1-5-2-0, 1-1-5-2-0 Welcome to my 1-1-5-2-0 Digan 5-2-0 Que se llenen colegios, que se pacien los guetos 1-1-5-2-0 1-1-5-2-0 Welcome to my 1-1-5-2-0 Digan 5-2-0 Que se llenen colegios, que se pacien los guetos 1-1-5-2-0 Que se llenen los colegios, que se vacien los guetos Se me escapan las ideas en barquitos de pela Voy a tema por día o voy a día por tema Van a Ema por tía, yo a Lema por cría Nos hicieron pensar y acabamos en comisaría Hicieron llorar por todo lo que debían Grafitis en los trenes, que vuelvo a la alegría He visto un oráculo, bendigiendo espectáculos Venerando habitáculos, de contrapato Escribiendo todo el rato, sonando pa' cuatro No me impresionan chatos, queda Javi pa' rato Han venido los ricos a comprarme los sueños Me han preguntado qué tal se vive sin dueños Pues no tan mal, me he acostumbrado el chaval Pues no tan mal, me he acostumbrado el chaval Decimos que va, yo no quiero un palacio Ahí no está felicidad, hay un mercenario Con 30 monedas, que no son del chocolate Así que no las cogí, no estaban buenas compadre Voy pasando por la vida demasiado ocupado Componiendo porque explotan y nos pegan boca Orgulloso de esta herencia que nos han dejao Hay una gata vigilándonos desde los cejao 1-1-5-2-0, 1-1-5-2-0 Welcome to my 1-1-5-2-0 Digan 5-2-0, que se llenen colegios Que se pacien los ghettos 1-1-5-2-0, 1-1-5-2-0 Welcome to my 1-1-5-2-0 Digan 5-2-0, que se llenen colegios Que se pacien los ghettos Digan 5-2-0, que se llenen colegios